Música En particular hay dos motivos para que usted haga otra, que Fede Fasor, homónimo, está enfermo y la otra que justamente se trata del tema de liderazgo así que ya sea sintético, en algún lugar, muchos de ustedes, los conozco, les toca, todos tenemos que ir a Llegaro en algún lugar, a muchos de ustedes aparte les toca a su gente y a los que ya tenemos unos añitos nos hemos empezado a tratar con ese tema de cómo hacemos para trabajar con estos pibes que la primera sensación que tenemos es que no tenemos, que es Fouard bueno, se habla más de nosotros que de ellos con lo cual me parece que es interesante tener una aproximación a reconocer estas diferencias y a ver cómo aprendemos a, como en otras tantas cosas que he charlado con algunos de ustedes el tema, el desafío es cómo aprendemos a vivir juntos, porque tenemos diferencias porque diferencias van a seguir abriendo y vamos a tener que seguirlo así que, paso la palabra hola bueno, hola, ¿cómo están? bueno, soy Alejandro Mascó, voy a aprovechar los minutos primero para presentarme y también decirles un poco cuál es el objetivo de compartir con ustedes esta tarde y algunas cosas que conozco para poder encontrar con ustedes puntos de encuentro soy psicólogo, me recibí de psicólogo hace muchos años con la idea de entrar a trabajar en Recursos Humanos, me recibí de psicólogo y entré a trabajar en Citibank en el año 91 trabajé primero unos años en la parte de selección y desarrollo y después de Citibank me fui, en el 94 fui el primer director de Recursos Humanos cuando Walmart llegó a la Argentina, hice lo que fue el startup, el comienzo de la compañía entré, éramos cinco, cinco americanos, cinco argentinos así que hice toda la apertura de la empresa acá, me fui ocho meses a Bentonville en Arkansas a entender Walmart Walmart venía a comerse el mercado argentino venía a sacar a todos sus competidores, cosa que no pasó, lamentablemente con un proyecto muy pero muy grande, muy agresivo como en otros países que lo había logrado así que bueno, fue una experiencia súper linda porque es armar todo de cero, es de dibujar los organigramas yo era joven, así que para mí fue una experiencia riquísima después de ahí me fui, me tenía que ir a ir a Bentonville y no me quería ir a ir a Bentonville no había manera que yo me vaya a ir a Bentonville hoy es otra gran ciudad, en ese momento era la nada en el medio de Arkansas me fui a Blockbuster estuve en la época de Blockbuster que decíamos en Atlanta es cuando Blockbuster compra Errols en Chile entonces se hace todo el gran desarrollo de Blockbuster en Latinoamérica decíamos, yo me acuerdo que estaba en reuniones, no yo, gente en el negocio decía, no nos preocupemos por el DVD porque no va a servir así que sigamos con los videos, con los V8 es uno de los grandes casos de estudios como Kodak, Blockbuster que no vio el futuro y no sé si leyeron hace poco queda un local de museo no me acuerdo donde, de Estados Unidos como que la gente va a ver como era el Blockbuster pero bueno, yo recuerdo el no ver el futuro esto de que a veces estamos seguros que por donde vamos, vamos muy bien y la seguridad nos demuestra en el tiempo que nos habíamos equivocado después de Blockbuster pasé como director de recursos humanos del negocio de retail que la gente más acorde a mi edad se van a acordar del Grupo Excel el Grupo Excel fue el grupo más importante de la Argentina como grupo yo manejaba todas las compañías de retail en el año 2001, 2012 el Grupo Excel se estrelló la mayoría de las compañías se les devolvió a los bancos que eran los grandes acreedores así que cerré muchísimas compañías fue una etapa durísima porque se desvinculaba gente sin parar sin parar en el 2001 y sabíamos que desvinculábamos gente de la gestión de recursos humanos que era dificilísimo que se pudieran reinsertar dificilísimo era imposible en la crisis del 2001 bueno, de la gestión de recursos humanos intentar acompañar a la gente de la mejor manera posible con los paquetes sabiendo que se venían años más complicados que era el 2002 después entré después de eso yo entré en L'Oreal fui director de recursos en verdad entré en L'Oreal para México pero al final no pude cerrar entré en L'Oreal en Argentina un tiempo estoy como director en Argentina y me voy a vivir a París como director mundial de talento vivo en París unos años de París me voy a vivir a Nueva York como vicepresidente de recursos humanos y en el 2010 me agarra una cosa que le agarra a muchos argentinos o nos agarraba, no sé ahora no sé qué pasaría nos agarraban muchos argentinos que vivíamos afuera que extrañábamos yo extrañaba horrores mi país mi familia, mis amigos, todo vivía muy bien como expatriado pero me agarra una cosa que dije o vuelvo ahora, no vuelvo nunca porque te das cuenta que también tenés un ciclo entonces le dije a L'Oreal que renunciaba casi me matan todavía me quieren dentro de 10 días voy a París a L'Oreal por un proyecto de trabajo que hago desde acá y L'Oreal me dio cosa inédita en la gestión de recursos humanos me dio 18 meses sabáticos por contrato cosa que no existe la verdad que me querían mucho me dijeron tenés 18 meses para comer asados estar con tus amigos y darte cuenta que la Argentina no es viable la realidad es que me vine a Argentina empecé a ser consultor soy headhunter hago buscas ejecutivas soy consultor organizacional empecé a escribir libros y la verdad es que empecé a disfrutar mi país con todo lo que nuestro país tiene como todos lo sabemos nuestra inestabilidad etc. etc. y decidí quedarme terminaron los 18 meses fui a París firmé renuncié totalmente y desde el año 2010 tengo una consultoría como una socia MR Partners y me dedico a todo lo que es la consultoría organizacional las búsquedas escribo libros y doy conferencias les cuento un poco quién soy para que cuando después hagamos preguntas sepan un poco poder preguntar porque también soy un consultor no soy muy teórico en el sentido que tengo muchos más años en la vida corporativa que en la vida de afuera entonces eso también ayuda a poder entender las organizaciones cuando yo doy una charla una conferencia yo siempre lo que digo es lo mismo y lo que los invito a ustedes es yo les voy a contar acerca de ciertos temas una opinión un estilo que tengo lo que pienso que obviamente no es palabra santa ni de Dios nada más en mi visión y lo que sí es importante que muchos de los temas que yo toque tal vez ustedes piensen distinto y la riqueza de pensar distinto es que cuando ustedes se vayan lo único que yo pido es que puedan pensar que hay otros que de un tema que yo pienso A hay otros que piensan B lo primero que nosotros hacemos con las diferencias es lo nuestro es lo correcto y lo del otro es lo que está equivocado y con cualquier tema salgamos de los temas de liderazgo de las organizaciones cualquier tema que nosotros pensamos distinto que el otro el otro piensa equivocadamente y en verdad cuando uno va creciendo en la vida se va dando cuenta que en teoría hay otras maneras de ver lo mismo que nosotros vemos y lo ven distinto no está ni bien ni mal es distinto eso es un poco la idea de hoy porque esto lo que nos ayuda es a poder abrir la cabeza cuando hablamos de temas de gestión porque si no en verdad si nosotros y uno nos juntamos ustedes ya tienen una opinión formada de ciertos temas nosotros en la vida somos lo que esto entre comillas tómenlo pero somos lo que somos de los primeros 20 años de nuestra vida nosotros ya estamos formados ya somos o sea nuestra familia nuestros viejos nuestros hermanos el colegio la parroquia el templo el club el club de fútbol lo que fuera el de hockey lo que fuere es lo que hacen lo que nosotros somos hoy nuestra manera de ver la vida yo me paro acá me paro en un escenario en San Petersburgo delante de mil rusos para hablarles de un tema y no tengo vergüenza no es que yo hice un curso para no tener vergüenza desde los 10, 12, 15 años yo me sentaba me subía a un escenario o en el colegio o en la parroquia donde sea y siempre fui un caradura a los 15 años ese caradurismo lo fui un poco puliendo y hoy me puedo parar adelante de algo pero ya estoy hecho eso soy yo y cada uno de nosotros ya estamos hechos entonces lo importante es que tengamos la capacidad en la vida de poder desafiar lo que pensamos porque el pensamiento ya está entonces uno evoluciona cuando no importa la edad que tenga porque no es un tema de edad uno puede tener 23 años y ser un cuadrado con lo que piensa y el gran tema es poder desafiarnos a pensar siempre y cuando no tenga que ver con lo ético que uno puede decir en lo ético yo pienso A y es A y punto cuando tiene que ver con otros temas que son diferentes a lo que pensamos es el desafío de animarnos a pensar un poco distinto y un poco la presentación de eso es hoy ayudarnos entre todos a ver qué es lo que nos pasa en la gestión vamos a empezar el primer tema que vamos a hablar para poder hacer una introducción es el tema de los paradigmas los paradigmas han cambiado en estos últimos años y cada vez cambian un poco más rápido uno de los grandes temas que ha cambiado el paradigma de cómo vivimos en la vida es la hiperconectividad uno no se da cuenta de cómo está hiperconectado hoy es tremendo digamos y yo siempre digo los más jóvenes no lo saben pero yo la primera vez que tuve una computadora en el trabajo y no tenía email fue en el año 93 o sea en el año 93 yo vi una primera computadora en mi trabajo en City que era verde ámbar los que vienen de esa época se acordarán que tenía un cursor que era dificilísimo poder entender no había mouse obviamente había con la flecha se había que mover el cursor que era como difícil mover el cursor no me pregunten por qué porque no hice para arriba para abajo y no teníamos email eso fue en el año 93 muchos habrán tenido su primera computadora en el 95, 96, 97 y no teníamos email teníamos computadora ¿por qué digo esto? porque si nosotros vemos la diferencia que tenemos hoy digamos hoy estamos hiperconectados con todo lo que genera la hiperconectividad ok que después lo vamos a ir viendo otro de los grandes temas es la globalización nosotros si nos preguntamos muchas veces hoy hay más tsunamis o más terremotos en verdad si uno mira estudios en verdad hay tantos tsunamis como terremotos como había hace 20, 50 años atrás promedio lo que pasa es que hoy a los tsunamis los vemos en vivo el otro día yo leía leía el otro día que había habido un epicentro cerca de Nueva Zelanda de un terremoto en el mar estaban viendo si había un tsunami en Nueva Zelanda en dos horas miré que hora había sido me fui a YouTube y puse tsunami actual en Nueva Zelanda y no salía nada o sea si hubiera una ola que estuviera en ese momento llegando alguien la iba a estar filmando y yo la podía estar viendo entonces la globalización también nos da una conectividad con todo en tiempo y forma real que también tiene un impacto en nuestra vida lo que sucede es que hay un gran cambio que es hay una palabra para los que somos un poco más grandes que es el sacrificio que fue una palabra con la cual nosotros nos formamos para nosotros a mi yo le decía a mi viejo mi jefe estuvo durísimo me decía sacrificate que es bueno que te está enseñando y de repente vino una generación que dijo para 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 mí hay que creer más que sacrificarse hay que creer en lo que hago y nosotros continuamente nos hacemos una autorreferencia cuando estamos con gente un poco más joven yo que pensar que trabajaba 24 horas por día y me rompía y si mi jefe me levantaba la voz yo pensaba seguro que hice algo mal y ahora estos chicos que si le levanto la voz me dicen perdón me desafían me desafían entonces yo que me sacrifiqué sí es cierto uno se sacrificó yo cuando entré a Walmart estábamos tan motivados que trabajábamos de 6 de la mañana a 12 de la noche para llegar con el proyecto de Walmart hoy yo creo que si yo tuviera 27 años 28 como tenía en esa época no sé si trabajaría tantas horas pero no porque no quisiera sino porque se iría solamente otra generación que dijeron para 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 trabaja pero viví es toda una es toda una vida conjunta entonces esto es importante porque nosotros cada vez que hablamos con los más jóvenes en general decimos yo que me sacrifiqué y ellos no se dan cuenta el valor del sacrificio no ellos hablan del valor del creer del creer en lo que hacen si a mí hace 18 19 años atrás y me decía trabajas en el grupo Excel que esto se decía compra empresas las desarrolla las desarrolla y las estrella entonces decían que raro yo mi respuesta hubiese sido mira yo trabajo con recursos humanos yo no soy el dueño del Excel hoy un chico joven si vos le decís mirá te estoy entrevistando para por ejemplo para tal minera y te dice perdón es la que la semana pasada tuvo un derrame en el río de Nitracio y parece que contaminó a siete pueblos remala en chino no hay manera de o sea ponen en juego cosas que uno no ponía en juego es esa la minera si no sé si es la minera a la cual quisiera trabajar en nuestra época seguramente ya me hubiesen dicho vos trabajas en esa minera que no no para 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 es toda una equivocación te cuento lo que pasó o sea está bien está mal no son cosas diferentes o sea hoy se valora el creer hacia donde voy cambió el paradigma industrial antes las cosas se hacían como una industria como se fue a una industria un proceso pasa por acá pasa por acá pasa por acá un concepto que fue el que nos formó a muchos de nosotros después de un momento llegó el paradigma tecnológico a muchísimos de nosotros nos pusieron un día una computadora delante nuestro y nos dijeron bueno a partir de ahora es así y yo recuerdo que venía mi jefe que tenía más de 40 años y me decía Ale me acuerdo si fuera hoy alguien que a mí me formó muchísimo y que hoy sigo siendo amigo tiene más de 80 años o sea no tenía 40 tenía más de 50 si tenía hoy cumplió el año 81 me decía me explicaron lo del cursor me acuerdo como si fuera hoy que a mí me costaba un poco el cursor porque nos costaba a todos pero yo lo aprendí en 2-3 días a él le costó como 2-3 meses porque esto habla de una diferenciación después cuando hablamos de la inmigración o migración digital pero todo esto fue el cambio tecnológico hoy lo tecnológico fue hoy está hoy el paradigma que nos sostiene es el paradigma vincular hoy los procesos se alcanzan por los vínculos entonces yo me acuerdo que muchas veces uno decía yo no vengo a una organización a hacer amigos yo vengo trabajo y me voy obviamente uno no tiene ninguna obligación de hacer amigos lo que sí tiene que saber que hoy como se mueve el mundo las cosas se logran a través de los vínculos no es como antes que yo lograba hacer las cosas por mi solo necesito de los otros para lograr los objetivos ese es el paradigma del que hablamos hoy la evolución es cada vez más compleja piensen ustedes antes se tardaban muchos años en evolucionar hoy las cosas cambian en lo cotidiano o sea la tecnología que es el gran elemento disruptor en la transformación cada vez cambia más cuando uno mira cuando lanzan los nuevos teléfonos pero cuando uno los escucha cuando lanzan un teléfono que se puede tirar al agua cuando lanzan un teléfono que se dobla uno dice ¿qué es lo próximo? y sin darse cuenta uno no toma conciencia que va a haber algo próximo ¿ok? cuando hay una yo siempre cuento el ejemplo de esta película que no me acuerdo el nombre que las pantallas están en el aire entonces la pantalla de la computadora en vez de estar sobre esta computadora es como si yo estuviera hablando acá con ustedes y quisiera hacer foco en el mundo ese y acá adelante usted yo hago así en el aire esto ya empieza a estar entonces nosotros decimos no Argentina con todos los problemas que tenemos no tenemos tantos otros temas va a venir la pantalla en el aire algún día llega y llega más rápido de lo que uno piensa o sea eso es importante para saberlo el mundo evoluciona mucho más rápido de lo que nosotros creemos que va a evolucionar y fíjense cómo evoluciona la asunción del Papa en el 2005 la asunción del Papa Francisco en el 2013 fíjense la diferencia ocho años y fíjense la diferencia del impacto acá encuentran un teléfono acá otro teléfono por acá encuentran cuatro o cinco teléfonos fíjense el impacto de lo que pasa yo siempre cuento yo fui a ver en el 2013 cuando asumió Francisco en noviembre yo fui a verlo porque yo lo conocía desde otra etapa de mi vida y fui a verlo cuando asumió después de que asumió mejor dicho en noviembre y me acuerdo que cuando le voy a dar la mano tenía dos opciones ¿cuáles eran? besarle la mano una opción saludarlo la otra ¿cómo? exactamente sacarme la selfie que la selfie en criollo garpa muchísimo en todas las redes sociales con el Papa en ese momento que después como se complicó un poco el tema del Papa estos últimos años pero no importa en ese momento era la emoción del Papa argentino seas católico o no no importa era un argentino que había llegado y uno lo piensa saco la selfie o disfruto el momento que la verdad que nunca le había dado a la mano un Papa le soy sincero entonces dije no le das la mano no pude sacar la selfie ahora fíjense nos pasamos la vida mirándolo por una pantalla no vayamos al Papa vayamos a un acto de un hijo en un colegio o sea tenés la posibilidad de ver a tu hijo actuando que tu hijo busca la mirada tuya en el momento de que está actuando y bailando o haciendo lo que está haciendo o ve que está papá con el iPad filmándolo entonces no lo ve ve el iPad es muy loco y uno ve a su hijo filmándolo para que no se mueva y no puede conectar con la emoción del otro esto nos pasa todos los días o sea en todo lo que hacemos que es un ejercicio que uno tiene que replantearse porque es eso todo el mundo pudo retratar que estaba en ese momento ahí con el Papa pero nadie pudo digamos de alguna manera pasar por la emoción de verlo subiendo ¿no? y esto nos pasa en todo lo cotidiano que hacemos en los cumpleaños nos preocupamos porque el video salga bien encuadrado yo tenía que firmar a alguien subido un caballo entonces decía pero lo quiero ver cuando pase porque quería verlo pasando en el ¿cómo se llama? en la presentación en el desfile a caballo entonces como lo vi es buenísimo porque el video no lo filmé es buenísimo voy filmando el caballo la cabeza entonces como lo quería ver y no miraba bien el teléfono fui filmando, 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 filmando estoy mirando yo y sale la cabeza del caballo en todo el desfile en los 20 segundos que filmé cuando le mando se lo mando directamente para que vea que lo filmé me dice ¿no me filmaste? ¿filmaste la cabeza del caballo? claro porque lo había querido ver y dije lo quiero ver arriba del caballo bueno esto nos pasa entonces esto tiene un impacto que después lo vamos a ir viendo el otro gran tema que sucede hoy en la vida es el tema de la inmediatez todo es inmediato mando un whatsapp me despegan el visto se pone azul no me contesta ¿estara enojado? empiezo a darle sentimiento ¿estara enojado? ¿y dónde estará que lo leyó y no no me contestó? ¿y por qué no me contesta? ¿que piensa distinto de lo que le pregunté? ¡uh! hago una historia de algo que si yo estoy en una reunión y leo un whatsapp lo leo acostado y después le contesto pero el otro sí es una historia entonces digo la inmediatez tiene un impacto en nuestra vida porque todo pasa a ser inmediato nosotros antes nos íbamos a las 6 de la tarde del trabajo y no había manera de conectarse con el trabajo cuando yo era chico no había veces ni teléfono no sé si se acuerdan tener teléfono en los 80 era 20 años de cola esperando el teléfono y si era medido o no medido te mataban entonces digo antes no te contactaba nadie hoy te contacta todo el mundo en cualquier hora cuando quiere no solamente en el trabajo donde quiera que también tiene sus cosas positivas o sea poder estar conectado todo el tiempo vos te encontrabas con un amigo hace 20 años atrás en una esquina llovía vos con el paraguas esperabas 30 minutos esperabas 40 minutos esperabas 50 minutos le había pasado algo con su jefe no había podido venir te clavaba hoy vos si tardó 5 le mandas un whatsapp o seguramente te lo mandó antes che mi jefe me metió en una reunión no puedo ir o sea la tecnología también es una herramienta que nos cambió la vida y hay un concepto que es importante en los que fuimos formados en los 80 en los 90 del tener del tener que fue cambiando los más jóvenes piensan en el ser como yo les decía y no solamente el tener versus el ser también tiene que ver cada una de las cosas que nos va pasando en la vida que tiene que ver con una generación anterior que fue mucho más del yo mucho más individualista porque está demostrado que fue una generación mucho más individualista en su manera de vivir con una generación que es más del nosotros donde todo se hace mucho más como un todo nosotros somos una generación muy individualista donde los jefes eran los jefes ok y al jefe no se le retrucaba nada donde hoy se busca líderes ok aquellas generaciones se formaban los líderes con un curso ok nosotros mandábamos a un líder digamos la jerarquía nosotros decíamos a un líder queremos que vos seas líder te vamos a mandar a cuatro cursos de cómo ser líder y nadie se fijaba si tenía pasta para ser líder hoy hay líderes que son maltratadores en las organizaciones obviamente obviamente cada vez hay menos y cada vez va a haber menos porque las nuevas generaciones no negocian va a haber obviamente que va a haber y va a seguir habiendo pero la mentalidad de los más jóvenes que los más jóvenes no tienen 20 años esto es importante tienen 30 también tienen 35 también no tienen 20 piensan distinto a veces encuentran el lugar para poder decirlo a veces encuentran menos lugar para poder decirlo vamos a entrar ahora después de esto de entender los paradigmas en cada uno de los temas ¿ustedes saben de qué generación es cada uno de ustedes? ¿sí? ¿hay alguno que no sabe? yo no lo sabía hasta que me metí en este tema hay que avisarlo las imágenes las imágenes ahora las vamos a ver muestran lo que cada generación tiene y que cada generación por qué se hizo así cada generación y para poder entender las generaciones vamos a hablar de estas cuatro generaciones que son las generaciones de las cuales hoy conviven una organización antes de los baby boomers hay otra generación que se llama The Builders está en inglés no está como los baby boomers no existe en castellano que ya no está hoy en las organizaciones mi padre es un builder que es un jubilado de ochenta y pico de años ok la generación de los baby boomers es la generación que llamamos análogos porque se formaron a través de la analogía la información de la analogía es la generación de todos aquellos que nacieron antes del año 65 63 o sea para atrás 61 50 y pico esa es la generación de los baby boomers es una generación que de alguna manera empieza a marcar la grande diferencia de las generaciones cuando hablemos de las características de cada generación es importante que no piensen ni en su jefe ni en su esposa ni en su padre ah no pacientes ya hay alguno acá que dijo mi jefe no es paciente es baby boomer es así automáticamente estamos hablando de las características en general los baby boomers es una generación paciente es una generación que tenía paciencia en los trabajos ok que entendía que había que esperar que las cosas tienen que tener un ciclo que había que sacrificarse por lo que hacía era una generación leal leal en todo leal a las organizaciones y entre comillas leal en los matrimonios por decirlo así después podemos después podemos discutir si eran matrimonios leales o no leales eso es para otro capítulo no existía el divorcio ok pensemos en esto uno se olvida pero digamos yo me acuerdo que era chico y se hablaba de que los que se divorciaban se iban a casar a Paraguay o a México porque ¿eh? claro exactamente digamos no había divorcio entonces te divorciabas y segundo casamiento como para darle formalidad te ibas a Paraguay o a México a casarte entonces las cosas eran más leales ok digamos tenía un espíritu de sacrificio yo a mi padre lo escuché toda la vida trabajó 30 años en Pirelli o 30 y pico hay que sacrificarse hay que llegar no estoy estoy cansado porque mi jefe me hace quedarme todos los días yo le hasta las 10 de la noche yo me acuerdo que en Citibank decíamos si tu jefe se divorcia es lo peor que te pasa lo decimos en Recursos Humanos porque como no tiene nada que hacer hasta que consigan novia nueva se queda toda la día hasta las 10 y en Citibank nosotros nos íbamos después que te ibas a tu jefe aunque no tuvieras nada que hacer digamos vos te ibas tu jefe se iba a las 10 de la noche porque se había divorciado y vos te ibas 10-02 chao decías si termino esto y voy y esperabas que se subiera el ascensor son 7 segundos y en ese momento te ponías la campera y justo que no se haya olvidado algo porque volvía y te iba con la campera digamos esto que parece ridículo es hace 20 años no es hace 100 y en organizaciones todavía sigue pasando uno se tiene que ir después del jefe aunque no tenga nada que hacer y capaz el jefe se quedó mirando el diario hasta las 8 de la noche es una generación que está comprometida con el cambio no hablamos del cambio tecnológico está comprometida con el cambio digamos fue aceptando los cambios por la primera generación que empieza a hablar de las primeras revoluciones es una generación que empieza por ejemplo todo el tema de la píldora anticonceptiva es una generación en Estados Unidos para dar un ejemplo que empieza a administrar ese tipo de cambio que fue un cambio cultural uno se olvidó de esto y vamos a hablar de la píldora anticonceptiva y no se imagina cómo nació el tema es una generación participativa se trabajaba en grupo digamos lo tenían en su ADN les interesaba compartir lo que sabían poder armar los grupos trabajar como equipo y después llega la generación X todos aquellos que nacimos entre el 65-63 y 82-84 esa es la generación X son los inmigrantes digitales ¿por qué? porque es una generación que tuvo los primeros pasos con la tecnología algunos de ustedes se acuerdan que estaban se acuerdan del Atari bueno yo estaba en la primaria y teníamos Atari tuvimos otro que era primero telematch que era como más casero que el televisor era blanco y negro todavía cuando jugábamos con el telematch que era un coso marrón así que sí o sí tenías que jugabas de a dos y con el otro que jugabas era juntito porque el control no había control con cable el control estaba en el mismo aparato todo eso nos empezó a dar cierta conexión con la tecnología pero la tecnología a nosotros nos llegó alrededor de los 20 que es a través de la computadora ese fue el cambio más fuerte y eso es más o menos en los 20 según pues 18-25 según en qué momento hayas nacido pero teníamos la capacidad de migrar a lo digital esta generación es una generación con alta confianza en sí mismo o sea, demasiada ¿ok? porque cuando llegué a la tecnología el impacto de la tecnología en esta generación fue buenísimo automáticamente empezamos a darnos cuenta que todo era más rápido yo entrevistaba gente y metía en unos sobres marrones que cerraba con un hilito arriba los currículums cuatro candidatos lo mandaba a la sucursal por bolsa de Tucumán y a partir de un día viene el mail los cuatro currículums los escaneaba y los mandaba por mail en el momento o sea, el cambio fue absoluto para el primer cambio nuestro y a mí me era muy fácil escanearlo en una máquina y mandarlo por mail y a mi jefe me dice pero ¿cómo? lo vas a mandar por mail pero ¿y la explicación? sí, también la escaneo o sea, era era el cambio muy fuerte y la generación anterior le costaba entonces empezamos a inflarnos ¿no? inflarnos con ego hacia nosotros podemos y es una generación que empieza a ser rebelde es la primera generación que empiezan a hacer los tatuajes imagínense en ese momento en los 90 alguien que fuera a trabajar al City por ejemplo con un tatuaje así venía hasta acá tapado yo trabajé a una empresa que ya era director y me dijo el CEO que era mi jefe que yo lo quería mucho vino y me dijo entró una chica nueva en la recepción le digo ah sí, la viven cuando entré con el auto me dijo ¿la entrevistaste? le digo no, no, la entrevistó Juanita que era la gerente de talento ah, me dijo parece como que viene muy simpática sí, yo sabía lo que me quería decir sí, sí, le dije la verdad que la verdad que no sé pero si la entrevistó está lento y la tomó viste que tiene como una cosita una cosita esto es año 2000 corto 2000 y tiene una cosita digo no, las cositas te explico se llama piercing sí, sí, mi hijo se la veía acá sí no digo me dijo tomamos gente con piercing y se está trabajando abajo sí me acuerdo que le dije ¿qué me estás hablando? 2000 corto un piercing piercing o sea lo que digo es ¿hacía bien su trabajo? sí es más, hizo carrera en esa compañía y creció sigue todavía y creció o sea pero miramos el piercing no miramos otra cosa fíjense hoy la verdad yo creo que en muchísimas organizaciones gente que tiene tatuado así y utiliza manga larga para que no se le note porque puede haber un jefe que no le guste obvio en una entrevista digamos nadie va a ir a una entrevista nadie va a ir es muy raro que alguien vaya a una entrevista mostrando un tatuaje dentro de 10-15 años esto no existe más ok porque la realidad es que todo el mundo se tatúa hoy yo no tengo tatuajes pero todo el mundo y no tengo ningún problema con los tatuajes todo el mundo se tatúa los más jóvenes se tatúan hoy empezás a encontrar familias que se tatúan nos hicimos un tatuaje todos el mismo yo tengo amigos de mi edad con su mujer que hasta a mí todo es el mismo hasta me suena medio raro todo es el mismo y todo es un tatuaje porque es el tatuaje como familiar y gente que si yo pienso son súper estructurados entre comillas desde mi punto de vista entonces digo hay cosas que nos generan temas esta es una generación que empezó a romper empezó a romper es una generación que acepta la diversidad vamos a ver la diferencia después es la primer generación que acepta la diversidad la diversidad existe está ok la tenemos que aceptar las generaciones anteriores obviamente estoy hablando en general le costaba el tema de la diversidad es una generación individualista como les dije es una generación escéptica es la generación que dice el hombre fue a la luna o esto fue montado en Hollywood porque la verdad que se fue a la luna una vez en el 69 porque no fue después 50 veces más con todo lo que avanzó es la generación que empieza a ser escéptica con las religiones en general se empieza a preguntar sobre las religiones por eso que también esto lo saben todos en el mundo cayó en decadencia absoluta los matrimonios religiosos digamos porque son las generaciones que empiezan a cambiar la manera de digamos de pensar por qué es una generación que como les dije antes que se habla de liderado por competencia queremos que vos seas líder te vamos a mandar a cuatro cursos después eras un desastre porque nadie se preguntaba si vos eras líder nato si tenías capacidad de manejar equipos e ir para adelante pero bueno te mandamos a cuatro cursos que certifican que sos líder cosa que cambió brutalmente luego es una generación obviamente que responde a los cambios muy rápidamente gracias al impacto que ha tenido la tecnología vamos a la generación y la generación y se habla de nativos digitales los nativos nativos digitales son los Z pero la generación y en sus 10 años empiezan a ser nativos digitales y además los primeros 10 años sin que hubiera internet sin que hubiera capaz computadoras a full era tal la cantidad de elementos de juego de tecnológicos que nacen con la tecnología jugando no son teléfonos es otro tipo de tecnología en ese momento acá es cuando se empieza a hablar de las generaciones cuando empieza la generación y a llegar al mundo laboral porque que es lo primero a ver si alguno se acuerda que es lo primero que se dice la generación y cuando se empieza a hablar de la generación y que se dice esto estoy hablando hace 10 15 años atrás estoy tomando estos jóvenes nuevos que nadie se juega no quieren laburar no son comprometidos son vagos esto se decía yo en el año 2006 di una conferencia a todos CEOs que me acuerdo como si fueran hoy uno me dijo son todos vagos no quiero que vengan a mi empresa y yo le dije perfecto lo que si vas a tener que pensar cómo haces para que tu empresa siga creciendo en el futuro porque es una generación que vino para quedarse o sea un día te vas a quedar vacía de empleados en vez de pensar qué es lo que hago esto es un CEO en el año 2006 yo vivía en París es como cuando un CEO te decía y esto pasa mucho en las empresas públicas también todavía y hoy pasa y es anecdótico pero hace 5 años atrás a mí me decía un director de recursos humanos levantaba la mano en la conferencia y decía nosotros en nuestra compañía hemos decidido con el directorio que los empleados no pueden entrar a ninguna red social por la computadora y estamos muy contentos de esa decisión y yo le decía me parece buenísimo porque entran todos desde el teléfono así que ni te preocupes digamos ir en contra de la realidad después vos tenés yo siempre digo vos tenés el empleado que está todo el día en Facebook como en el año 91, 92 en Citibank el empleado que estaba todo el día en la cocina tomando café los dos son igual de vagos ok uno ahora con la herramienta y otro con el café o sea, vagos existieron siempre no es por el Facebook ahora, después, habrá que enseñar a manejar inteligentemente las herramientas como son las redes sociales dentro del trabajo eso es otro tema, pero no pensemos que por tener Facebook en la computadora uno es vago la realidad es que no pensamos yo siempre digo, es lo mismo cuando alguien me dice yo estoy enojado porque mi jefe después de las 6 de la tarde me manda WhatsApp y le digo, ¿te manda todos los días WhatsApp de 6 a 10 de la noche todos los días sin parar? no, no, no. me dice, pero yo no quiero que me mande un WhatsApp para hacer una pregunta de algo que no tengo claro a las 7 de la tarde le digo, y tengo una pregunta, vos de 9 a 6 ¿entraste alguna vez a WhatsApp para arreglar el partido de fútbol o el asado o la salida con las amigas a tomar el té? obvio hagamos una cosa, digámosle a tu jefe que nunca te puede escribir después de las 6 y vos de 9 a 6 serás el WhatsApp en el trabajo o sea, es ridículo las dos cosas porque la vida es una los que somos de otra generación, nosotros decíamos, y lo decíamos puesto en el lights, decíamos trabajamos, nos sacrificamos para tener mejor calidad de vida cuando salimos del trabajo o sea, esto es un embole y cuando salgo disfruto y las generaciones jóvenes dicen, no, para, 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 la vida es una yo estoy conectado todo el tiempo la vida es una, no es que cuando salgo la vida trabajar es vida entonces como trabajar es vida también, también estoy arreglando un asado para el sábado y además, porque el asado para el sábado no lo arreglan los que tienen menos de 30 lo arreglamos también nosotros que WhatsAppeamos de otros temas durante el día el tema es el extremo si yo estoy todo el día WhatsAppeando es lo mismo que estar todo el día tomando café en la cocina los nativos digitales aquí empezamos a hablar de esta generación elevada formación académica quiero explicar, no es porque vayan más a la facultad no, es porque acceden en tiempo real a cualquier tipo de información lo que vamos a ver es que acceden a cualquier tipo de información sin saber si la información es correcta es lo mismo que hacemos cualquiera de los que estamos acá los más jóvenes y los menos jóvenes es, voy al médico mira el estudio delante de mí y me dice este valor me hace ruido, me hace ruido significa que me estoy por morir, leo yo voy a mi casa, llego, busco en Google pongo la cosa y veo que hay 5 me salta, lo primero que me salta murieron 5 personas por un valor entonces digo, esto es terminal lo mismo hace un joven cuando busca una información que le puede pedir un jefe averiguame cómo se manejó esto en tal lugar lo primero que le sale del Google es lo correcto no piensa que puede ser un archivo que la verdad es erróneo pero bueno, acceden a información mucho más rápido son ambiciosos, pero son ambiciosos de la vida no son ambiciosos como la generación X que éramos ambiciosos de la vida laboral son ambiciosos de la vida, quieren en la vida sentirse que crecen por eso que a veces es difícil cuando un chico de 24 años está trabajando en una empresa y va y le dice a su jefe me voy un año a Nueva Zelanda a juntar kiwis no entiendo, pero estás trabajando acá estamos contentos, te promovimos tuvimos el aumento ahora que vino sí, pero siento que yendo a Nueva Zelanda es un año para mí yo no entiendo, yo no entiendo lo tengo ahí enfrente y pienso si yo le hubiese dicho a mi viejo cuando tenía 24 años que entré a Citibank que me iba a Nueva Zelanda a juntar kiwis en ese momento había kiwis, pero no importa, frutillas mi viejo me dice, matado, a golpe ¿cómo que es? te pagás el ticket vos, tenés que trabajar 10 años más yo pienso en mí el otro en verdad piensa que la vida es mucho más amplia son más ambiciosos de la vida que mucho más, yo siempre digo yo ahora me lavo los dientes esto no me lo hacían mis hijos porque son chicos me lo hacían mis sobrinos, yo no me lavo los dientes abro el agua, me empiezo a lavar y cierro yo antes no lo hacía eso antes abría la ducha para bañarme y sonaba el teléfono y me enganchaban el teléfono 20 minutos y digamos, aprendí de los más jóvenes que mucha gente no tiene agua y que tiene un sentido el respetar lo que le pasa al otro y que la verdad no me cuesta nada cerrar la canilla mientras aunque puedo decir, ¿y qué tiene que ver? si acá tenemos agua y esta agua se va y nadie la va a usar sentido de conciencia social que los jóvenes lo tienen en el ADN nosotros lo tratamos de adquirir entonces esto es muy importante porque empiezan a enseñarnos también otras cosas que nosotros no vemos son prácticos, son mucho más prácticos es una generación práctica en las cosas como las hacen y como las definen por eso es que desafían a los jefes y te dicen ¿pero por qué así? entonces vos les respondes porque los últimos 10 años lo hicimos así y salió bien bueno, pues puede ser otra manera de hacerlo pero si así lo hacemos bien bueno, puede ser de otra manera que sea mejor son nativos de la tecnología como les decía son creativos, es una generación creativa después también podemos saber que en el caso de los argentinos, los argentinos somos hiper creativos eso ustedes lo saben, eso es importante el argentino, cuando el argentino es expatriado y hablo en general, en general le va bien porque la pasamos, iba a decir tan mal la pasamos tan raro en este país que somos creativos para todo es la realidad, hemos sido creativos para todo yo he estado sentado en alguna mesa cuando había al exterior que me decían este año no sabemos cómo vamos a pasar a pensar el presupuesto mundial de payroll de toda la compañía porque bueno, la inflación va a ser 3,7 y yo les decía, pero démelo a mí hubo años que hice 70 corridas con mi equipo si no hacemos infecciones hace 40, 50, 70, 80, 110, 120 o sea, los argentinos somos un poco más creativos que los otros en esta generación y en general estamos acostumbrados a atarla con alambre muchas veces entonces eso nos genera una practicidad que es súper interesante y es súper importante saberlo porque esto uno se da cuenta cuando sale cuando uno sale se da cuenta que uno, no mirás una vez eso lo ves de 100 maneras distintas porque aprendimos a verlo de 100 maneras distintas es una generación multitarea ahora, hace muchas cosas a la vez con baja atención al detalle esto es importante saberlo los que son y y los que no somos y es una generación que tiene baja atención al detalle y lo otro que también tiene muy bajo es la tolerancia a la frustración yo siempre digo, doy el ejemplo se corta la luz, estás en la oficina el baby boomer o el X, saca el cuaderno arte del cajón, abre dice, bueno, a ver lo que iba a hacer el I, ¿qué es lo que dice? nos vamos, nos vamos, ¿no? y si, no hay internet, no hay luz, ¿qué voy a hacer acá adentro? es así, nos vamos porque tienen baja tolerancia a la frustración esto es una realidad porque no fueron empujados a frustrarse y hoy, en los chicos más chicos que todavía, digamos, en los que están en las casas en los que tienen 5, 7, 10, 12, 13 años es peor porque la tecnología les da todo y cuando para los que tienen, digamos yo tengo hijas chicas y hay un video buenísimo de una pediatra española con la Asociación de Pediatría Americana yo durante los primeros dos años no dejo que mis hijas vean los teléfonos y es una lucha con todos los familiares y amigos, ¿no? porque, toma, que juega un ratito con mi teléfono te dije que, ¿qué le va a hacer mal un ratito al teléfono? si hace sí, lo pasa no, creo que no es el teléfono el impacto de la pantalla y busquen los videos de una pediatra pongan pediatra española y American Association Pediatrician Association o algo así, porque es lo mismo explica lo que generan las neuronas las pantallas en los menores de dos años y de cinco después dicen cómo darle los teléfonos los teléfonos son una bendición de Dios no aguanto más a mi hijo le doy al teléfono y se calla se calla por dos horas y yo digo dos horas de paz pero tiene un impacto terrible bueno, genera ansiedad genera un estilo de manejo de la visión está muy bien explicado es para verlo, pero eso es lo que nos sucede entonces, esto lo que pasa es que después su focalización en un tema no es la que tenemos los que somos más grandes no es ni mejor ni peor, lo quiero aclarar es diferente llevan la responsabilidad social a mí me decían che, tenemos que hacer algo busquemos un proyecto entonces armamos un proyecto para que toda la compañía hiciera algo de responsabilidad social yo veo mucho a mis sobrinos que van por la suya sin techo pero que no es que van una vez porque los llevó al colegio sino que después se enganchan y van solos les parece maravilloso un fin de semana ir cada tanto a ayudar a hacer una casa a alguien yo les soy sincero yo capaz iba porque nos llevaban a todos y nos decían vamos todos y después te das cuenta que valía pero no lo tenías en el ADN los jóvenes lo piensan distinto llegan la generación Z que ya están entrando en la empresa porque son los que nacieron después del 95-98 todavía no está el cierre los cierres se dan unos años después cuando se habla de la nueva generación cada vez los cortes son más chicos por la tecnología entonces los nativos digitales son ecológicos es una generación ecológica le hablas de la tala de árboles y si puede matar al que lo taló lo mata le parece una barbaridad la contaminación de los ríos no lo entienden en su cabeza son ansiosos el nivel de ansiedad va increciendo cada vez más que es un tema porque también se empiezan a hablar entre comillas lo digo de nuevas patologías así como se habla de nuevas patologías que es el manejo de los dedos y las tendinitis cada vez hay más tendinitis en las manos por los teléfonos las ansiedades se empiezan a ver en los chicos porque están como muy pendientes de que todo puede ser mucho más rápido es una generación diversa absolutamente diversa yo siempre cuento un ejemplo obviamente la diversidad siempre tiene que ver con la educación de los padres lo que pasa es que cada vez los hijos negocian menos con la diversidad o sea, yo puedo tener unos padres que no son diversos pero mi hijo que vive en un mundo diverso no le cierra mucho lo que dice el padre yo le pregunto un caso que es una sobrina mía hace unos años ya yo le estaba, yo tenía 15 y le dije ¿tenés en el colegio algún amigo gay? y me dijo no entiendo tío que me decís si tenés en el colegio algún compañero de curso que sea gay gay me dijo no entiendo lo que me decís ahí le digo Pau, no seas tonta te estoy preguntando si tenés a un compañero de una compañía que es gay ¿sabes cuál es la diferencia entre vos y yo? me dijo yo tengo compañeros si son gay o no gay no me interesa ¿sabes cuál es la diferencia tío? que cuando salimos van con una novia o un novio le digo eso es de tu generación después de compañero le ponen gay después de amigo le ponen gay mi hijo son amigos es una manera de ver distinto absolutamente entonces es una generación diversa la diversidad la llevan adentro en su ADN son tecnodependientes los Zetas uno les muestra el teléfono ¿vieron que hay un montón de videos? el otro día vi uno buenísimo del teléfono que le mostraron unos jóvenes como discar ¿se acuerdan del teléfono Intel? es buenísimo estaba el otro día en Facebook o en Instagram el video era buenísimo dos chicos esto es una prueba en Inglaterra le dan el teléfono para que llaman un teléfono y le dicen que el teléfono funciona y que tienen que llamar primero empiezan con el dedo y marcan en el que gira o sea nada después empiezan a mirarlo de atrás es buenísimo el video no entienden cómo vivíamos sin celular no lo entienden imagínense sin computadora son multifocales o sea es una generación multifocal mucho más que la i mucho más que la i con un detalle muy leve después lo vamos a ver es una generación que lee distinto nosotros cuando leemos un libro cuando leemos la pantalla la leemos como cuando leemos un libro o sea leemos de izquierda a derecha de arriba hacia abajo fíjense los que tienen hijos o sobrinos que tengan menos de 10 años cuando miran la pantalla no cuando miran la pantalla una película sino cuando miran la pantalla con Google que están buscando algo un lugar de vacaciones fíjense cómo miran la pantalla no leen así suben bajan y están leyendo es impresionante miran un ángulo miran el otro es otro tipo de digamos de de focalización del texto que tiene que ver con la diferencia en los hemisferios cerebrales pero fíjense en el ejercicio mirar a un menor de 10 años mirando la pantalla cuando la pantalla está llena y no es una película vamos a hacer un ejercicio porque todos somos de una generación pero también a veces hay gente que trata de ser más tecnológica o menos tecnológica adaptarse más o menos y entender dónde estamos parados más allá uno puede ser un y y no le gustan mucho los teléfonos yo conozco gente que no es muy tequi y puede sentirse más x que y y lo mismo en otras posiciones lo único que necesitan es o un papel o los dedos para sumar nada más que esto vamos a la primer pregunta utiliza Facebook si su respuesta es afirmativa si utilizo sumo tres puntos utiliza Facebook significa que cada tanto una vez al mes entro si lo abrí hace 10 años porque me dijo alguien que lo abrí y nunca más entré ni se la password no ok si utiliza Facebook tres puntos vamos a la segunda pregunta ¿ha bailado en su adolescencia música de ABBA? si su respuesta es negativa o sea no bailé ABBA sumo un punto los que bailaron no digan nada y no hagan nada el que no bailo ABBA suma un punto vamos a la tercera pregunta mira videos en YouTube si su respuesta es sí sumo un punto cuarta pregunta ¿conoce la letra del jingle de esta publicidad? si la conozco si su respuesta es negativa perdón si no la conozco sumo dos puntos si no conozco la música la letra del jingle este sumo dos puntos si lo conozco me callo ¿quién no vio nunca esta publicidad? ¿vó no la viste? todos los que no la vieron se pueden retirar por maleducados así directamente se pueden ir y volver otro día ¿quién no la vio? levanten la mano hay dos motivos por los cuales no pueden haberlas visto uno porque son jóvenes no, también no otro si sos del interior ¿vos sos del interior? ok, hay gente que es del interior y que tiene más años y que esta publicidad no se pasó en el interior esta publicidad es una publicidad súper famosa claramente marca una diferencia de todos todos la vimos todos los que tenemos cierta edad la vimos si no la viste porque no la viste pero en general todas la vimos sigamos ¿tiene cuenta en Instagram? si su respuesta es afirmativa suma dos puntos tengo Instagram sumo dos puntos ¿conoce el título? el título de este tema musical si lo conozco sumo dos puntos el título no quien lo canta ¿quién no lo conoce directamente? ok, ¿quién lo conoce y no tiene la menor idea quién lo canta? ok, ¿quién sabe cómo se llama? ¿cómo se llama? para el E el E el E poker face exactamente ¿de quién? de Lady Gaga muy bien si su respuesta es afirmativa suma dos puntos llegamos con la próxima pregunta transfiere fotos o habla por teléfono vía bluetooth si su respuesta es afirmativa suma dos puntos por ejemplo en WhatsApp saco una foto y se la mando a alguien vamos a la anteúltima pregunta utiliza emoticones, acrónimos y averigaturas si su respuesta es afirmativa suma dos puntos si alguno se saca cero no se preocupe por la duda no es que no se aprueba, no es así saca fotos con su celular y la sube a alguna red social saco fotos y la subo en Instagram saco fotos y la subo en Facebook, donde sea si es sí sumo dos puntos sumen, ya está, sumen cada uno lo que le dio no importa vamos a ver a ver qué dice el puntaje de 0 a 4 me siento baby boomer de 5 a 10 generación X y más de 10 puntos generación Y ¿quién le dio distinto a lo que es? ¿a vos qué te dio? te dio 12 te dio 12 o sea, en principio estás mucho más cerca de la tecnología por lo que decís ok, ¿vos también? 3 ok te dio 14 ok, exactamente ok ese es otro caso ¿a vos? te dio baby boomer ¿a vos? me dio Y me dio Y ¿y? ok ok ¿a vos? ah, todo bien ok, por acá ¿qué? ok, ok es mucho más fácil en el buen sentido ser Y si uno es X o ser X si uno es baby boomer, ¿no? obviamente, digamos es más fácil también puede pasar que uno se vaya para el otro lado es más difícil porque hoy la herramienta de la tecnología es imposible no convivir con ella ¿saben cuál es la edad? esto es en Argentina, ¿no? ahora está bueno, ahora está por supuesto que Instagram se está comiendo Facebook obviamente pero ¿saben cuál es la edad? porcentualmente hablando de mayor apertura en Argentina de Facebook en edad ¿qué edad abre más Facebook hoy? más de 60 ¿por qué? porque es la manera ahora empieza a dejar de serlo pero hace 5 años es la manera de estar conectado con los nietos porque vos le decías a tu nieto che, y la foto del viaje y mirarlas en Facebook ahora te dicen en Instagram mirarlas en Facebook y no tenés una para mostrarme no obvio, no se imprimen yo me acuerdo que la primera vez que fui a Europa solo que tenía 18 años volví con ahora me hicieron acordar volví con 36 rollas de foto no, 18 o 20 tenía fue justo yo me fui con un dólar a 11 y volví con ahora se le voy a contar por qué y volví con un dólar a 60 y pico no sé qué eran era 89 no sé qué eran pesos australes no sé qué era cuando yo estaba fuera me acuerdo que bueno el dólar se fue y volví con 36 rollas de fotos que había que revelar y las revelé en tiempo era carísimo revelar las fotos digamos miren el concepto de que uno hoy saca, 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 saca y elige la que quiere ¿no? sigamos esto es importante entender cuanto más y o Z soy o sea cuanto más joven soy más emocional soy en la manera de hacer las cosas esto no es una esto no es una regla científica quiero aclararlo uno puede ser baby boomer y ser una persona muy emotiva ok y muy emocional y una persona que que puede llorar ante una película que puede llorar ante una alegría que puede llorar ante pero por ejemplo los baby boomers o los builders era muy difícil que pudieran llorar por una alegría era muy difícil porque la sociedad hoy una persona se puede emocionar y es lindo que se emocionase 30 años atrás ¿saben la palabra que definía en una organización una persona que lloraba entre comillas un poco más de lo debido? llorón sí débil 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 viste que llora mucho hoy emocionarse es emocionarse o sea ante una alegría ante una pérdida ante lo que sea bueno así son el tema de las generaciones por eso también esto habla de que las generaciones más jóvenes son las que ponen mal la emoción sobre la mesa con un jefe donde te dicen ¿sabes que no estoy de acuerdo? ¿cómo que no estás de acuerdo? si yo nunca le dije a mi jefe que no estaba de acuerdo ¿cómo que no estás de acuerdo? no estoy de acuerdo porque me parece que no es la manera o sea tienen la emoción por delante fíjense nosotros fuimos formados los equis y los baby boomers con la alfabetización tradicional que es un poco lo que les contaba antes así leemos la linealidad nos da un concepto de trabajo lineal en las equis y una inteligencia secuencial vamos por secuencia primero una cosa primero otra es una línea otra línea de repente aparece otro tipo que es la alfabetización mediática nosotros también estamos alfabetizándonos mediáticamente porque utilizamos pero fíjense esto es lo que yo les digo que miren miren en un joven empieza, empieza, empieza así y de repente decide como es hipertextual porque nosotros nuestra única opción era el libro yo iba a la facultad y me iba a la biblioteca al congreso pedía una ficha me acuerdo que estaban todas rotas con esa ficha ya ni me acuerdo me daban un libro lo fotocopiabas que te salía carísimo adentro de la biblioteca porque no lo podías sacar esa era mi forma de estudiar cuando no tenía el libro digamos y eso hace 25 años 30 años hoy esta alfabetización está los chicos estudian digamos no compran libros está todo está todo entonces esto es importante porque esto forma la manera de hacer las cosas de los que trabajan con nosotros y esto tiene que ver con cómo se desarrolla cada uno de los digamos fíjense la gente hoy está mucho más del lado simultáneo emocional intuitivo no verbal y visual visión global espontáneo creatividad difuso que es el cerebro de un lado que de lo concreto lo lineal lo explícito la visión en detalle lo verbal lo analítico lo racional secuencial se acuerdan que al principio yo le dije que el paradigma industrial dejó de ser que es lo secuencial hoy hacemos mil cosas a la vez y uno dice no cuando yo empecé a trabajar hacía más de una cosa junta no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy vamos a entender algunas de las cosas que son las más importantes para la generación de los sí hay como ocho reglas que entre comillas no se negocian por decirlo de una manera la primera la primera es la libertad es una generación que es libre o sea qué quiero decir con esto si yo le digo mira Loreo trabaja acá de nueve a seis pero por las dudas yo quiero que te quedes todos los días hasta las ocho por si llega algún tema de seis a ocho y va a durar poco mi equipo va a durar poco se sienten libres ok? esto es importante entenderlo otra de las grandes reglas que tiene esta generación es la flexibilidad o sea tienen flexibilidad o sea trabajé toda la semana bárbaro la verdad que vos estás contento con mi trabajo tengo una posibilidad de irme el viernes a la costa pero tendría que salir a las doce al mediodía para no agarrar el caos del tema no te lo pido todos los viernes del verano te lo pido uno y no perdóname pero el horario acá se está a las seis difícil que se queden muchos años trabajando conmigo hoy el promedio son quince trabajos quince hoy en el mundo después podemos ver y habrá países que será dieciocho y en países como el nuestro puede ser que sean diez claro exactamente hoy quince trabajos los jóvenes van a cambiar hoy se calcula que son quince veces las que cambian de empresa entonces después se vienen todos los otros problemas imaginate yo que lo estoy formando para que se me vaya el feedback quieren feedback continuo no quieren esperar la evaluación de fin de año digamos y esto antes de entrar en la integridad hay un tema muy importante que es psicológico y a veces se entiende a veces no los jóvenes están acostumbrados con las redes sociales a qué y a ver si lo responden los jóvenes que acá hay más jóvenes interactuar qué más qué reciben todos los días a través de las redes sociales likes y los likes qué son son feedbacks me gustó tu foto no me gustó tu foto por eso no te puse el like y los más jóvenes cada vez más lamentablemente en algunos casos porque es terrible esto pasa en los colegios viven de los likes o sea si yo tengo más likes que vos es que yo soy más querido que vos y esto es un tema pero entonces el joven no se imagina que llega un día su jefe le dice qué tal cómo estás tenemos la evaluación durante 12 meses no hablamos te saludé cuando entrabas todas las mañanas eso sí te quiero contar que yo no estoy contento si es que desde marzo yo no estoy contento de cómo trabajas alguien de 20, 22 años te va a decir mirá y no te parece que me lo puse haber dicho en marzo en abril en mayo en junio en julio en septiembre porque en su ADN están acostumbrados a tener feedback mucho más rápido y nosotros no digo que vamos a hacer evaluaciones de desempeño toda la semana porque no tenemos tiempo eso queda claro lo que sí tenemos que entender es que tenemos que darle feedback más continuo es una generación íntegra ¿ok? complicado en algunos países del mundo como el nuestro digamos porque la integridad hay países que los valores de la integridad no están muy claros ¿ok? uno trata en su familia en sus ámbitos pero la integridad no es un valor de un punto de vista muy personal la integridad en la Argentina no se tiene muy claro cuál es el parámetro lo íntegro no íntegro ¿no? entonces es una generación que lucha por la integridad yo espero que en la Argentina sean generaciones de jóvenes que puedan volver a poner sobre manifiesto las cosas de la integridad ética que la realidad es que hoy si uno mira el mundo hay una confusión entonces es importante es una generación que valora lo íntegro es una generación que habla de la colaboración ¿ok? quiere colaborar en eso se parece mucho más a los baby boomers los jóvenes quieren colaborar como lo colaboraron los baby boomers los del medio nosotros éramos mucho más soy yo es una generación que habla del entretenimiento o sea me quiero divertir con lo que hago obviamente que digamos no es fácil divertirse cuando vos trabajas en una empresa que tu función es en una máquina que hace botellas estar fijándote que las botellas salgan en tiempo y forma por una por un proceso y que estás ocho horas con la presión porque tenés dos hijos y tenés que pagar la hipoteca que sacaste que te subió el uva o sea no es fácil entretenerse lo que digo es las organizaciones tienen el deber de hacer más fácil la vida de la gente dentro de la organización sí todos los trabajos tienen algo como vos decís sí pero todos los trabajos tienen jefes que hacen que la motivación no exista ¿en dónde no la ves? digo es como que todo es la percepción de este conjunto de gente y hay poca poca actitud del que libera para motivar la cosa que lo que hay que entender es todos estos valores que son diferentes no son ni mejores ni peores que valoran los más jóvenes para que los jefes estén más preparados para poder valorar esto yo mirá en el año 2003 puse un cartel gigante en la dirección de recursos humanos en la cual yo estaba en ese momento que decía nosotros en recursos humanos nos divertimos lo hice a propósito una pareja gigante no te imaginas cómo me criticaron me recriticaron muchísimos de mis pares y yo le dije te soy sincero yo laburo divirtiéndome si no me dedico a hacer otra cosa me pongo un kiosco o lo que encuentre que me divierta le digo y la palabra diversión en el trabajo muchas veces no va de la mano de la posibilidad o sea es como que divertirse y si hay que hacer a ver no es fácil porque uno trabaja y tiene un montón de apremios y sobre todo en ciertos países que hacen que vos tengas que trabajar y mantener tu estatus en el trabajo pero lo interesante es intentar hacer las cosas pasándola bien pasándola bien es teniendo un grupo ameno que te ayuda cuando tiene que ayudar que es un grupo que te da fuerza si pasa algo o sea pasándola bien en el buen sentido no es pasando bien no es estando jorobando todo el día pero a veces viste como que digamos ¿ustedes pueden tomar mate en su empresa? sí ¿sí? ok hay organizaciones que no se puede tomar mate ¿por qué? si tomas mate no laburan o sea no labura el que no labura no por el mate porque también puede no laburar por el café o sea digamos ok el mate puede invitar a que nos juntemos obviamente que puede invitar pero digamos hay preconceptos que están establecidos en todas las organizaciones algunas lo superan otra es la velocidad es una generación que es más rápida digamos los jóvenes son más rápidos ahora acordémonos de todo lo que dijimos si yo tengo un joven que es talentoso y le pido algo que me haga me lo hace en 3 horas yo se lo corrijo 3 horas más lo hicimos en 6 horas entre los dos si lo hice yo solo seguramente lo hice en 10 entonces el producto final aunque yo tenga que corregir la no atención al detalle siempre es más rápido que esto es importante entenderlo porque si no a veces uno escucha así de los líderes se lo tuve que corregir y yo le digo si lo hacíamos solo ah no yo tardaba más bueno entonces para el producto final si son más rápidos si son 6 no en 10 porque son más rápidos son innovadores son innovadores porque digamos la realidad es que están acostumbrados a la innovación tienen mucha información entonces miran las cosas claramente de diferentes maneras y tienen un concepto distinto del entramado empresarial ¿no? la escalera corporativa que tenemos nosotros jerárquica ok aunque lo digan o no lo digan ellos según el ámbito en el que están ellos hablan mucho más de un entramado o sea todo es mucho más las grandes corporaciones en el estado cuesta muchísimo obviamente las grandes corporaciones han hecho en estos años además digamos más allá de por las reestructuraciones no por eso sino han sacado líneas han hecho que las que las como se llama han achicado en algunos casos después podemos decir si hubo estructura pero van achicados porque había gerente del jefe del gerente del gerente del gerente si muchísimo mucho proceso claro exactamente sigamos y y y y y y y y y vamos a hablar un poquito de la diversidad a la hora de gerenciar cuando se entiende que lo diferente no está ni bien ni mal solo que es diferente se evoluciona esto es así cuando uno entiende que lo diferente la manera que tiene el otro a ver las cosas no significa que esté mal es cuando uno puede evolucionar en las organizaciones se ha visto muchísimo ustedes también lo habrán visto en su organización pero el ser K o ser anti K en las organizaciones ha generado tremendo, yo siempre digo pensar que el otro piensa distinto porque la diversidad es mucho más que la raza, la religión la etnia, la orientación sexual es el pensamiento el pensamiento es diferente yo he escuchado a muchísima gente decir yo no puedo trabajar con un K yo no puedo trabajar con un macrista es fuerte el concepto fíjense lo que es lo diferente lo diferente que no nos permite trabajar aunque el otro piense distinto también he escuchado yo no puedo trabajar con una persona que está a favor del aborto yo no puedo trabajar con una persona que diga que el aborto es tal cosa o sea es impresionante no respetar que puede haber opiniones distintas así que las opiniones distintas puede ser que no sean lo que yo creo pero no significa que esté mal digamos siempre y cuando no estemos hablando de lo ético digamos yo tengo una persona que dice y cuando veo una billetera por ahí me la agarro y me la llevo eso es otra cosa pero digo cuando estamos hablando de posiciones que uno tiene ante la vida entonces es importante tratar de evolucionar muchas veces los que hacen evolucionar son los sobrinos o los hijos porque traen a la mesa de la casa una manera de ver las cosas diferente entonces eso ayuda que los padres se animen a replantearse las cosas o los tíos no importa pero los jóvenes ayudan a repensar ¿qué entendemos por diversidad? por diversidad tenemos que entender la diversidad de pensamiento 3 más 3 no es siempre 6 puede ser 9 digamos y esto es importante porque si no no podemos trabajar con otros que piensan distinto y lo llevamos siempre en nuestra frente el tolerar que el otro piense o sea distinto ya fue el tolerar es un concepto de los 80 y de los 90 porque tolerar significa bancar cuando yo banco algo es que no lo soporto entonces si yo digo ¿cómo es tu nombre? Gastón y le digo a Martín así a Gastón lo tolero lo tolero o sea me lo banco o sea es negativo el tolerar en sí mismo cuando se evolucionó se empezó a hablar entonces del aceptar y respeto acepto la diferencia porque yo tengo equipos diferentes de gente mi equipo es diferente hacia abajo y hacia arriba cuando yo miro a mi jefe que yo soy joven también mi jefe es distinto entonces tengo que entender que tengo que aceptar las diferencias y respetarlas porque si no la verdad es como que estoy todo el día con una presión en los hombros en la espalda que estoy bancándome a alguien de mi equipo bancándome a mi jefe y por qué aceptar la diversidad porque la diversidad de talentos y capacidad de suma ¿por qué? porque nuestros clientes sean productos servicios lo que nosotros vendamos son diversos cuando yo miro a mis clientes mis clientes son diversos entonces yo tengo que poder mirar diversamente si todos nosotros somos gente igual en nuestro pensamiento vamos a mirar a nuestros clientes de una manera y nuestros clientes son diversos yo tengo que tener equipos diversos para poder mirar la sociedad diversamente si no, no entendí porque es mucho más fácil ser diversos para poder sumar la mirada ¿y qué es lo que sucede en las organizaciones con la discriminación? hay grandes cuatro temas los estereotipos que en el caso de una mujer lo puede abrir o no los homosexuales poseídos por demonios no al divorcio por Skype y Facebook y amamantando en un shopping los prejuicios las creencias y la ignorancia para mí la ignorancia es uno de los mayores temas en la discriminación es la que cruza todo uno dice qué loco estas cosas de acá esto sucedió ¿se acuerdan? sucedió en el shopping y sucedió dos meses después que se hizo público que en un shopping había una mamá dando a amantar y se armó un caos en el shopping dos meses más tarde en la plaza de San Isidro ¿se acuerdan? dos policías fueron una señora a decirle que se tape porque no podía amamantar digamos es ser ignorantes que me perdonen en las organizaciones esto no es que se da la misión la misión esto se da de patada con este tipo ¿esto qué? ¿no se da de patada con esto? a ver las organizaciones están las organizaciones están hechas de personas pensemos en solamente los que estamos acá si tomamos un tema cualquiera que yo saque la mitad el 50 el 40 el 60 va a pensar de una manera y el otro va a pensar de otro si las personas que estudian en esta mesa en estas 1, 2, 5 mesas son las que manejan toda la organización y piensan de una manera y la visión y la misión va por otro lado como en general todas las misiones y visiones lamentablemente por decirlo así las organizaciones están dirigidas por hombres y esos hombres hombres y mujeres tienen una manera de ver la vida o sea se animan a desafiarse o pasa lo que vos decís se llevan de patada esta es la verdad digamos yo voy muchas veces a una organización que me pide el área de recursos humanos queremos trabajar tal tema entonces un tema disruptivo en la organización y yo le digo ¿y qué piensa tu CEO? y no él es medio estructurado no, no, esperá si tu CEO es medio estructurado este tema no lo podemos trabajar yo necesito que tu CEO esté convencido que esta es la idea si no no sirve trabajar el tema y lo que pasa es que tiene una formación más antigua él piensa que entonces cuando haya otro CEO trabajemos el tema o trabajemos para que tu CEO entienda el tema antes de trabajar con la organización porque pasa lo que vos decís mandás un mensaje a la organización y en un día que dice un comentario el CEO aniquiló la misión la visión los valores todo esto pasa muchísimo pasa muchísimo pasa como con organizaciones que tratan de ser más pro con todo el tema de la mujer un chiste de un director o de un CEO aniquila todo lo que viene haciendo la organización entonces yo creo que muchos de estos temas pasan por la ignorancia como nosotros somos ignorantes en general en muchas cosas todos la ignorancia nos trae miedo todo lo que es diferente a nosotros a nosotros nos trae miedo entonces todo lo que nos trae miedo no, no ya está no comulgo con esto perdón pero yo no comulgo con esto y en verdad porque no nos animamos a pensar distinto esto que van a ver que pasa cuando lo vieron este es un video para mí dura un minuto es clarísimo esto es lo que pasa todos los días en el subte en el colectivo en la vida cotidiana fíjense las caras son impresionantes las caras ¿no? Gracias. Y a todos. ¿Ca? 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 ¿Me dañe algo para ti? No, cualquier otro. Para conocer a todos los desafíos, es el adotismo de todos los nascos para Ana. Esto pasa en todos lados, es anecdótico, pero la realidad es que nosotros vivimos de apariencia. O sea, si yo me voy a sentar en el subte de alguien al lado de alguien que no me gusta, digamos, no me siento. Si mi vecino nuevo de enfrente del departamento es alguien que no me gusta cómo se viste, yo ya tomo una postura. Esto es en lo cotidiano, en la oficina con alguien nuevo que entra. Nosotros vivimos en un mundo que tenemos que poder racionalizar muchísimas de las cosas que nos suceden. Hay una cosa que se llama el efecto de halo, el efecto de halo es positivo y negativo. El efecto de halo es algo que, si yo, en las entrevistas es muy fácil verlo, en las entrevistas, si vos entrevistás, si se siente adelante una persona que me dice que vivió en París, automáticamente me dice, ¿dónde viviste? le voy a decir. Bueno, porque es súper lindo para mí encontrarme con alguien que vivió en París. Uy, yo vivía, ¿sabes qué? Vivía a tres cuadradas y seguramente íbamos a la misma Blancherie. Uy, nos podemos hablar. Si yo el efecto de halo no lo manejo, me olvidé de entrevistarlo y es el mejor candidato. Si esa persona me dice que fue una universidad, que yo pienso que la gente que estudió en esa universidad no sabe nada, lo maté. Antes de empezar la entrevista. Eso es el efecto de halo. Lo mismo sucede con el que se sienta. Si yo, viene alguien nuevo al equipo de al lado, pero que justo se sienta al lado mío. Y cuando se sienta, yo digo, se disfraza como se viste. Ya le hice una cruz. Es la realidad. Pasa con las nacionalidades. Acá, bueno, vos sos de Venezuela. Justamente en principio, yo diría, con los venezolanos y los colombianos, nosotros tenemos de los países de Latinoamérica un aprecio, desde mi punto de vista, en todas las organizaciones que trabajé acá, un aprecio especial. Ahora, con otros países no somos tan macanudos nosotros, como tampoco son con nosotros. Pero no importa. Hay con otros países limítrofes que nosotros no los queremos tanto. Y el chiste existe. Entonces digo, todo eso a nosotros nos predisposiciona a trabajar, a compartir, a colaborar o a gerenciar. Entonces, es un tema que nosotros lo tenemos que tener presente. Entonces, ¿cómo se gerencia entonces la diversidad en las organizaciones? Y esto es importante. Se gerencia de tres maneras. No sé si lo llegan a ver por la luz, porque no sé si se ve. Es reconociendo las diferencias. O sea, las diferencias se tienen que reconocer. Es respetando las diferencias y capitalizando las diferencias. Las diferencias se capitalizan. Lo diferente mira distinto. Me llena a mí. Me da otra manera de mirar como yo le doy al otro. Esto es súper importante. Esto es importante que sepamos que la manera de ver las cosas de una manera diferente nos ayuda a crecer y a madurar. Y la diversidad es la voluntad más acción. Muchas veces las organizaciones hablan de somos diversos. Entonces, es un eslogan buenísimo. En verdad, la diversidad es querer y serlo. O sea, hacerlo en el ADN. O sea, accionar la diversidad. Que se pueda ver la diversidad en una organización. Ser auténtico. Si no es un eslogan. Que lo tienen muchísimas compañías. Vamos a avanzar para hablar. Quiero hablar 15 minutos más. Esperen que paso esto. Y quiero que podamos hacer preguntas. Cuando miramos al hombre moderno, tenemos que enfrentar el hecho que el hombre moderno sufre de una especie de pobreza del espíritu que está en contraste con su abundancia científica y tecnológica abundancia. Nos aprendimos a volar el aire como los héroes. Nos aprendimos a volar las zonas como los héroes. Y todavía tenemos la línea de volar la tierra como los hermanos y hermanas. Es cierto. Evolucionamos, evolucionamos. La tecnología nos ayuda a crecer, a crecer, a crecer. Y nos cuesta convivir en el mundo de las organizaciones, en el mundo de la sociedad. Nos cuesta convivir una barbaridad, ¿no? Vamos. Nos cuesta convivir una sociedad en la que todos los Sudáfricos, ambos los héroes y blanco, podrán caminar sin miedo en sus corazones. Esto es más que una camiseta. Este es la familia, este es el club, estos son los amigos. Este es nuestra historia. Este es nuestro. Entonces, 80 minutos, que no quede nada. No nos quede nada. Porque ahora sí vamos a por nuestra historia, porque tenemos al lado. ¡Gol de Romero! ¡Gol de Romero! ¡Gol de Romero! ¿Qué le dio Mascherano a Romero ese día? Exactamente. Confianza. Fíjense cuántas veces nosotros damos a nuestros equipos confianza. Pocas. Porque la vorágine nos hace no tener tiempo en pensar. Le dio confianza, le dijo, hoy te convertís en un héroe. Lo que le dijo, vos podés hacerlo. El tipo lo hizo. Es la verdad, le dijo, vos podés hacerlo. Nosotros no tenemos tiempo para desafiar a nuestros equipos y decirle, vos podés hacerlo. Y darle confianza para que se equivoque y lo vuelva a hacer también. Esto es uno de los grandes temas del liderazgo de hoy. Liderazgo, decimos que es la habilidad para desarrollar una visión que motiva a otros con pasión. Es un objetivo común. Es la capacidad de influenciar para que los otros nos sigan a nosotros sin saber muy bien por qué. Pero porque cuando los convencemos es a través de la emoción. Y los líderes hoy, es importante que sepan, interpreta lo que su gente está pidiendo. Esto es súper importante entenderlo. Lo convierte en realidad. Hace que las cosas pasen los líderes. Tienen esa capacidad de hacer que las cosas pasen. Impulsan, o sea, impulsan al equipo para lograrlas. Y es una manera de poder lograr, como objetivo entre todos, lograrlo. Genera y hace vínculos afectivos. Esto que antes estaba mal, hacer vínculos afectivos en el trabajo. No tenemos que ser amigos, pero tenemos que entender que somos un equipo. Innova, inspira los líderes. Y esto es importante, porque cuando uno está trabajando y sabe que tiene gente a su cargo, uno tiene que acordarse de las cosas que como líder tiene que tener en la cabeza para también trabajarlas, o sea, para desarrollarlas. Sabe que tiene que inspirar, sabe que tiene que empujar. Sabe que tiene que generar un tipo de vínculo, que no van a ser todos amigos para salir todos los viernes. Pero sí que tienen que tener un vínculo para entender por qué van. Porque parecería que si no, los vínculos afectivos dentro de las organizaciones son negativos. Eso es un concepto de los años 80. Hay cuatro comportamientos que un líder los tiene que evitar y que existen en todas las organizaciones. ¿Qué es? La intolerancia, el no escuchar, el alejamiento, pensar que uno es líder por estar alejado, ¿ok? Y la prepotencia, ¿ok? Existen en todos lados, en todas las organizaciones. En algunas más, en otras menos. Algunas negocian más, otras negocian menos. Pero cada vez estas actitudes tienen menos espacios. Cada vez tienen menos espacios. Cada vez hay menos espacios para que ciertas cosas sucedan. Antes se permitían, hoy no se permiten. O sea, no nos permiten mismos los integrantes de una organización. Los más jóvenes porque no lo negocian. Y los más grandes porque cuando ven que esas cosas suceden, que antes podían dejarse pasar, ahora les parece que es una desubicación del otro. Las personas, sépanlo, no abandonan las organizaciones. Abandonan a sus jefes. Lo dicen todas las encuestas del mundo. La gente se va porque no se banca a su jefe. Es terrible. Entonces, esto hay que saberlo. A veces uno se va porque le salió una nueva oportunidad, obviamente. Pero las grandes encuestas muestran que la gente busca oportunidades cuando también no se banca a su jefe. Entonces, ¿víos a decir algo? Entonces, esto es importante. Porque uno como jefe tiene que pensar qué es lo que hace. Entonces, cuando uno es jefe, también es importante el autoconocimiento. De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a sí mismo. Porque cuando todos nos conocemos a nosotros mismos, jefes o no jefes, sabemos qué tenemos para dar y qué no tenemos para dar. Y en el autoconocimiento es importante trabajar el feedback, la conciencia emocional, la confianza en uno mismo y la auto evaluación. Animarse uno a preguntar, porque si no siempre tiene el otro la culpa. Animarse a preguntar, ¿qué es lo que me parece que no estoy haciendo mal? Por lo cual sucede esto en mi equipo. Entonces, esto es importante porque nos permite posicionarnos desde un lugar distinto con los otros. Humanizar los líderes es uno de los grandes haberes de la sociedad, no de las organizaciones. Los líderes más humanos, o sea, los presidentes en el mundo más humanos. Es una de las cosas que sale en todas las encuestas. Si ustedes miran en la web las encuestas a nivel política, por ejemplo, de empresas como KPMG, Deloitte, Bain, etc. Todas las consultoras a nivel mundial, hablan de la falta de líderes humanos. Los líderes son grandes administradores de negocios y no son humanos. Esto es lo que pide un poco la sociedad. Y la sociedad lo pide arriba cuando también lo está pidiendo en las organizaciones, en lo que sucede. Entonces es importante que esto nosotros lo podamos entender. Las prioridades y expectativas de hoy, para que sepan, hay un concepto único de vida. Los que somos más grandes nos tenemos que acordar que en las organizaciones que trabajamos decíamos, tenemos que encontrar el balance entre la vida laboral y la vida personal. La vida es una. ¿Ok? La vida es una. Los equipos tienen que ser diversos, porque lo pide la sociedad y porque la inclusión es parte de la sociedad. Entonces los equipos tienen que ser diversos. ¿Qué se debe buscar cuando uno busca armar equipos? Se debe buscar gente que tenga inteligencia emocional. ¿Ok? Hay 25 millones de maneras de definir inteligencia emocional en crioso, que sea equilibrada. Que parece que es muy fácil, pero no es tan fácil. Por otro lado, agilidad de aprendizaje. Esto es importante para el desafío de cada uno de los que estamos en estas mesas. Hoy el conocimiento es obsoleto. Yo antes era dueño del conocimiento y el conocimiento me duraba años y años. Hoy es tal la necesidad de aprender, porque el mundo cambia, que si no soy ágil para aprender, me quedo fuera. Y si pienso que con el conocimiento que tengo voy a sostenerme, estoy equivocado. Porque hay otros que van a aprender mucho más rápido que yo, si yo no me animo a desafiarme a mí mismo. Y la diversidad. Que sean personas que piensan diversamente y que aceptan la diversidad. Esto es lo que hoy se está buscando. Cuando uno habla con CEOs que está hablando de buscar nuevo talento o talento en sus organizaciones, se habla de estos tres pilares. Vamos a terminar con este video y preguntas. El mundo cambió. El mundo se está transformando. Estamos más conectados que nunca. Tenemos que entendernos, aceptarnos y respetarnos cada día más. Las diferencias suman. Humanizar nuestro corazón para un mundo que necesita más de cada uno de nosotros. Seamos actores y no espectadores para poder crear un mundo más justo. Sigamos soñando y luchemos por alcanzar nuestros sueños. Todos nos merecemos una vida mejor. Juntos sí podemos. Cuando uno empieza a humanizar el ambiente en el que vive, que es su trabajo y su familia, empieza a humanizarse la sociedad. Parecería a veces medio utópico, pero la realidad es que uno humaniza su entorno. El otro día una amiga mía con su marido recorrieron 17 colegios para poder anotar a su hijo down. 17. En 17 no consiguieron vacante. En 5, en 6, en 7, en 8 no habría vacante. Si en los otros no están preparados para darlo, entonces la excusa es que no hay vacante. La frustración de la poca humanidad que tenemos. ¿Dónde lo pueden anotar? Libremente en un colegio del Estado, porque los colegios del Estado tienen la obligación de aceptar. Tal vez estén o no estén preparados. Después ese es otro tema. Pero es muy loco lo lejos que estamos como sociedad. Entonces yo siempre lo que digo es, cuando uno piensa en sus equipos de trabajo, y cómo humanizar, y cómo entender, y cómo entender el desafío de la gestión, es la manera también de cambiar una sociedad que todos queremos cambiar. ¿Preguntas? El primero es la más difícil siempre, el primero que tiene que hacer la primera pregunta. A ver, ¿quién se anima? Los millennials es la generación I. Llamada también millennial. La generación I nace como generación I, se la llama generación I. Y en el medio se la empieza a llamar millennial. Hubo nombres que prosperaron como los millennials. También fueron los Googlers, que no prosperó. Se los llamó un año, empezaron a decir los Googlers, los Googlers, y después no funcionó. Claro, ahora se habla de los centeniales, que son los Z. Lo que pasa es que muchas veces pasa esto, confunden, aparecen nombres y nombres, pero los millennials son los I. Que es la gran generación que generó el cambio, el cambio en las organizaciones y el planteo. La genera porque viene de la mano de la tecnología. Y cuando yo les dije un momento al principio, me parece peor esto recordarlo, las generaciones están enmarcadas en situaciones políticas, sociales y económicas, por las cuales están impactadas, y eso es lo que hacen. O sea, no son solamente los años. Les voy a dar un ejemplo. Les puedo dar miles de ejemplos. Vamos a estar 10 horas, porque conozco miles de ejemplos. Pero les voy a dar uno que es claro. ¿Qué edad tenían todos ustedes en el 2001? ¿Alguien tenía menos de 10? ¿Vos? ¿Tenías 12? Ok. A ver, ¿vos te acordás qué pasó en el 2001? ¿Qué pasó? ¿Y qué más pasó? No, no, en el año 2001, ¿qué pasó? Pasó la crisis. Sí. Sí. ¿Qué más? El 9-11. ¿Vos te acordás de la caída de las Torres Gemelas? ¿Te acordás qué estabas haciendo? ¿Qué más? Ok, perfecto. No hay nadie en el mundo que no se acuerde de lo que pasó el 11 de septiembre a nivel mundial. Como no hay nadie que no se acuerde, el saqueo de los supermercados, en el caso de los argentinos. Vamos a hablar del 11 de septiembre. Todos nos acordamos. ¿Todos los otros se acuerdan de lo que estaban haciendo esa mañana? Yo iba por la calle, vi un televisor, gente parada. Dijeron, es una película, ¿no? Parece que un avión se llevó una torre por delante, no era un atentado terrorista. Estábamos mirando en Santa Fí, Libertad, en la esquina del bar, el coso, y de repente vino otro avión. Se lo vi en vivo el segundo. Todos nos acordamos. Ese es un ejemplo para que entiendan. Hubo una generación, que es la generación que tenía 10, 12, 8, 9 años, que se sentó ese día frente a sus padres, y sus padres jamás hubiesen pensado que las torres gemelas se iban a caer. ¿Algún no hubiese pensado de acá? Nadie. Y que las iban a derribar con dos aviones de línea llenos de gente, menos. Entonces, ese es un impacto. Para que vean, socialmente está medido, como miles otros, no es el único, por favor, lo quiero aclarar. Hubo una generación que le hizo sentir a sus hijos que las cosas que uno piensa que nunca van a pasar, a veces suceden. Entonces, es una generación que, como esa, vivió muchísimas otras cosas, como tiene que ver todo el retorno del terrorismo también, donde dijeron, che, no todo está comprado para toda la vida, como parece. Entonces, es una generación, los millennials, que viven mucho más que... El hoy, exactamente, el día a día. Parece anecdótico, esto es así, viven el día a día. Por eso, piensan, si vos les decís, yo en el 92 ponía un aviso en el diario, me acuerdo que decía, ¿querés ser el próximo CEO de Citibank? Anotate en el nuevo programa de jóvenes profesionales de Citibank. Hoy ponemos en la web ese mismo mensaje y saben que lo que hacen, no se anotan. No, yo no voy a estar 30 años en el mismo lugar para hacer CEO. No me anoto directamente. ¿Por qué? Porque se vive mucho más el día, se disfruten mucho más el hoy, etcétera, etcétera. Para que vean el impacto de las acciones sociales, no es una, son miles, se los quiero volver a aclarar. Pero, digamos, el ejemplo 11 de septiembre es buenísimo, porque los padres les hicieron sentir a sus hijos que esto no podía ser verdad, que todos sentíamos que era una película. Y al final fue verdad. Entonces, lo que vos te das cuenta es, formás a través de diferentes sucesos, porque les pasa a ellos, no solo porque se los pasa a sus padres, sino a la sociedad misma, formás jóvenes, formaste chicos donde les hiciste sentir que cosas que nunca iban a pasar, un día suceden. Entonces, cuando van creciendo en eso, también dicen, che, a mí mi viejo a los 22 años me dijo, yo te pago un seguro de retiro en el exterior por 5 años, a partir del quinto año te lo pagás vos. Yo le dije, dale viejo, buenísimo. Hoy sigo pensando, siendo de esa generación, digo, ¿para qué hasta los 62 no lo puedo tocar? Y todos los meses el débito de la tarjeta. Yo un día le dije a mis sobrinos, a los de mi hermana, les dije, el tío les regala un año de un seguro de retiro por las jubilaciones en Argentina, van a ver cuando sean grandes, que no es muy buena, etcétera, etcétera. Y los tres me dijeron, tío, danos la plata que nos vamos de vacaciones. Le digo, pero no pensás en el futuro. ¿Eh? Pienso en enero, febrero, dame la guita que me voy de vacaciones con esa guita de un año. Digamos, ¿está mal? Yo podría decir, qué poca visión de futuro que tienen, no piensan el día de mañana cuando se retiran. En el verano los chicos dicen, no sé qué va a pasar con mi vida a los 60 y pico, déjenme que disfrute hoy. Nosotros somos una generación que nos pasamos pensando en el futuro. Y a veces nos salteamos etapas. Pasa con los hijos, digamos. Hoy sucede mucho que los papás que tienen 30 años, 30 y pico de años, van a los actos de los hijos, asiduamente. Durante años los que fueron a los actos de los hijos fueron a mamás. Los padres eran para trabajar. Iba algún padre, obviamente, iba algún acto. Pero piensen en los padres de ustedes a cuántos actos del colegio fueron. Si iba, iba más la madre. Entonces hay una generación que dice, pará, no, yo no me quiero perder lo de mi hijo. Entonces cuando dice eso, ve y le dice al jefe, che, mira, mañana llego dos horas más tarde porque es el acto de la bandera de mi hijo. Y hay jefes que le dicen, ¿y tu mujer? ¿Y mi mujer qué? No va a ella. Porque claro, mi padre, mi padre, nunca iba a mi madre. Entonces digo, esto, las generaciones jóvenes empiezan a cambiar la manera de pensar. Fíjense, con los actos es clarísimo. ¿Cómo se puede morigilar el efecto de la ansiedad? Sí, yo te diría... Sí, bueno, es un tema porque lo que vos lo ves después es la tolerancia a la frustración. Porque el celular lo que te da es el acceso a todo en el momento inmediato. Y la idea es que la vida no es así. Sí, yo lo que te diría es, por un lado, yo lo que hay que ser, hay que educar, que es muy difícil. Hay que educar. También esto sucede en las organizaciones. En las organizaciones vos ves gente que vive con el celular. Y no porque esté webiando, sino porque vive con el celular. Su vida pasa por el celular. Y a veces hay que explicarle que hay ámbito. Yo creo que, vieron que hay lugares que, no sé si les pasó a uno de ustedes, que va a un asado con amigos. O yo conozco una amiga que se juntan todos los jueves un grupo de mujeres e hicieron un pacto ahora que dejan el celular sonando, o sea, puede sonar, en una canasta o todos juntos, y si hay alguna urgencia que suene, poder atender. Pero lo dejan de lado. Es loquísimo. Es buenísimo. Pero es loquísimo. Pero lo que digo es, es un grupo de amigas que decidió, no sé si es la palabra, autoeducarse. Porque no podés estar disfrutando una charla y la... Fíjate, en un restaurante es buenísimo. Vos ves un restaurante y ves familias que están comiendo y no hablan. Están todos. Entonces digo, ahí se depende de un tema muy personal, ¿no? Con los equipos de trabajo, con la familia. Yo creo que hay que educar. Que es un gran desafío. Porque cuando uno a veces lo dice en algún ámbito, te mira como diciendo, ¿de qué me estás hablando? Además siempre hay una excusa. Y si es algo urgente, bueno, dejá que suene y mirás el número. Si es algo urgente, lo atendés. No lo pongas en vibrador. Pero no estemos todos con el teléfono. Porque siempre es urgente. Y la realidad es que sí, está generando altos niveles de ansiedad. Que yo creo que va a ser de las llamadas patologías, o como lo quieras llamar, del futuro. Claramente. Pensá el otro día cuando se cortó la luz. La desesperación mía y de todos los que escuché era las horas que teníamos de batería del teléfono. Y la comida del freezer, por ejemplo. Claro, o sea, estamos todos preocupados por la batería. Entonces estamos todos haciendo un ahorro de la batería para poder tener más tiempo WhatsApp, teléfono. Es muy loco. Uno se ríe, pero es muy loco. Porque la verdad, hay otras preocupaciones más que la batería del teléfono. ¿Qué pasó con todas esas horas que no hubo luz en ciertos lugares? Hay lugares que se complicó la seguridad. Hay lugares que no accedían al agua. Hay lugares que los hospitales no les andaban los... O que no tienen las salitas, no tienen equipos electrógenos. O sea, el tema es la batería del teléfono, por el WhatsApp. No hablo para utilizar más el WhatsApp. No, digamos, yo creo que hay que educar y hay que educarse. ¿Ok? Pero es un desafío. No dejamos de comunicar, si no. Cara a cara. Vos lo escuchás en los más jóvenes. Yo tengo algún sobrino mío que le ha dicho, no sé, a mi hermano le ha dicho, pero pará, yo estoy súper conectado a través de la pantalla, estoy con todos mis amigos. Por eso no salgo hoy. Pero bueno, ¿por qué no se juntan? Vengan a casa a comer un asadito. Se los hago yo en vez de estar... No, no, estamos por la pantalla. Entonces, digamos, si son 54 fines de semana atrás de la pantalla, es un tema. Tenés que hacer, educar. Y lo mismo en los equipos de trabajo. Súper positivo. Claro, el punto medio. Y además después también empezar a pensar en un mundo donde yo quiero que mis hijos, como este caso, entiendan la tecnología porque su vida y su desarrollo laboral, etc., va a pasar también por la tecnología. Cuando yo a mis hijas dije, hasta los dos años no les doy el teléfono. Dos años cumplen el lunes. Entonces ya tengo que pensar qué hago el lunes. Tengo que pensar qué hago el lunes, ¿no? Déjamelo para el fin de semana. A la vez me planteo, me planteo, a ver, algún día que agarran el teléfono, así que lo agarran, vos ves que hacen así, como si lo usaran desde el primer día que nacieron. O sea, me saca la angustia. Pero a la vez me planteo, ¿está bien lo que hago? Porque su vida va a estar por la tecnología. Claro, entonces digo, ¿cuál es el equilibrio? Entonces digo, bueno, dos años, dos años, el aprendizaje es muy rápido. A los tres años es lo mismo que a los dos. O sea, me bajo la culpa. Pero cuando tenés hijos un poco más grandes, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está el límite? La vida de desarrollo de las empresas, las herramientas, los recursos, pasa a través de la tecnología. Entonces, yo creo que también estamos aprendiendo. Es como cuando empezó Facebook en el 2006. La gente no sabía, hoy se ha aprendido un poco más, todavía no se ha aprendido mucho, las fotos que se suben en las redes sociales. En el 2006, 2007, 2008 se subía cualquier cosa. Hoy hay mayor control. Igual la gente no sabe qué es lo que tiene que subir y qué es lo que no tiene que subir. Porque cuando lo subís, no es más tuyo. Es como un WhatsApp. Un WhatsApp vos lo mandás y no es más tuyo. Yo conozco un caso famoso, que no quiero decir de quién, que mandó un WhatsApp preocupado por una situación, alguien muy conocido, nada raro, se lo manda a un amigo. Esto se lo en todos los diarios. Su amigo, angustiado por el WhatsApp, no quiero decir el nombre, que recibió, es alguien que yo conozco mucho además, lo manda a sus amigos. Che, estoy preocupado por él, mirá lo que le pasó con un tema del fútbol, era. La persona se lo mandó a su mejor amigo, su mejor amigo se lo mandó a dos o tres amigos. El WhatsApp salió en todos los canales de televisión del mundo. O sea, lo que vos mandás, hasta a tu amigo se lo mandás. Su amigo no lo hizo de guacho, lo hizo de angustiado, lo vio muy mal a su amigo. Y entonces él se lo mandó a otro para compartir, ya está, ya es de todos. Es de todos. Cuando a mí me dijo la persona, ¿sabés cómo llegó lo que hice? Yo ya estaba angustiado y se lo mandé a Pepito, pero se lo mandé porque es mi amigo, y él se angustió con lo que yo le conté y lo mandó, y ya está. Entonces hay que ser muy cuidadoso, y en esto sí hay que educar a los más jóvenes, a los más jóvenes, no a los hijos, a los más jóvenes. Porque se suben cosas que son de otros, ya son de otros. ¿Cómo? Para... sí. Yo tengo una pregunta, ¿no tiene que ver con las organizaciones? ¿Es una forma de la existencia reestructurando para formar la idea de la sociedad? ¿En un caso de que nosotros por ahí en el fin de trabajo no pensamos en eternizarnos en una empresa? ¿En algún momento ustedes, los más grandes se van a empezar a extinguir del mismo laboral porque se van a hacer a trabajar? Hay empresas que empiezan a tomar conciencia de esto, son pocas, son pocas porque se sigue pensando, la gente más grande, en la cual yo me sumo, se sigue pensando que no, vas a ver que... Siempre hay alguno que va a querer ser el presidente de esta compañía, va a querer trabajar 30 años acá, o va a querer... Sí, obviamente que va a haber gente que se va a quedar todos los años en una compañía, pero van a ser muy pocos, muy pocos. Hay compañías que como eso ya se dieron cuenta, tienen una política que dicen, los años que esté la gente acá, le voy a sacar el mejor jugo. Y no me voy a preocupar si se va. Porque empiezo con el lamento, y lo formo y se va, y lo formo y se va. Y sí, parte de la vida. Entonces, los años que esté, que dé lo mejor a sí mismo, y que le sirva para que se quede la mayor cantidad de años contento. Y lo que están haciendo muchas empresas es, están tomando conciencia que los cargos ejecutivos, los están trayendo de gente del mercado, que no es que la suman para el cargo ejecutivo, la suman para un nivel más abajo, y es la que se queda, porque como se queda 3, 4, 5 años, y hoy estás sub 40, por decirlo así, es la gente que se queda. Hoy es muy difícil, y soy muy honesto, que una persona que entre los 23 años, a una compañía, digamos, se queda hasta los 60. No existe. Que capaz nos juntemos dentro de 30 años y encontremos un caso así, seguramente. Pero esto tiene que ser honesto, no existe esto más. Y a veces hay organizaciones que no se animan a entenderlo. No, vamos a encontrar a esos que quieran trabajar toda la vida acá. Se habla de la omnipotencia. Los jóvenes piensan distinto. Y yo creo que a veces nosotros estamos más participados a que la de Fácil era muy común para trabajar en la organización, en los cariles, en los carcados. Nosotros sabemos que esta aprendida es sencilla, como para vos decías, desde la Torre Gimera, de cómo algo va a suceder, se termina pasando. También nosotros nos estamos pensando a que acá se volve un mundo, con muchas叫os pasión, empresas, el Estrú, que, sin, a través de comprar empresas normales en el día, todo eso fue haciendo de que vos te das cuenta de que es muy probable que en la realización de los que vos entiendes, hay veces que no sé por siempre, o no sé por ahora, o que pueda, digamos, dar siempre en la universidad, o, pero eso también es lo que se lleva a buscar un lugar de camino que cambia todo. Sí, obviamente, pero vos fijás. Tendrías que tener siempre desafíos, desafíos nuevos para pensarte en la misma organización, porque cuando vos ves las encuestas de los jóvenes te dicen, necesito desafíos motivantes, y la realidad es que a veces a las organizaciones se les hace difícil generar desafíos continuamente, por eso es que entonces la gente se cambia. Pero vos fijate el Estado mismo, el Estado en general, si pensamos en estas situaciones, siempre fue mucho más de que la gente se quedaba toda la vida en el Estado. Hoy la gente entra y sale al Estado con muchísima facilidad, se ha estado en los últimos 7, 8 años, no solamente en los últimos 4 años, hablo también del periodo anterior. Hoy yo conozco muchísima gente que se fue al Estado, y muchísima gente que viene para decirte me quiero ir del Estado, cosa que antes no pasaba tanto, y no porque está bien o está mal, porque hoy también los desafíos quieren ser distintos. Entonces, las organizaciones que logran tener desafíos hacen que la gente se quede más tiempo, totalmente de acuerdo. Lo que también es cierto es que es muy difícil generar desafíos para todo el mundo tan en lo cotidiano, porque eso en realidad es muy difícil, porque hay mucha gente en cada organización. Entonces, por eso es que la gente empieza a saltar. Ahora, la diferencia entre las generaciones anteriores y la de los más jóvenes es que los anteriores, aunque no tuvieran desafíos, y hablan las generaciones en general, públicas y privadas, aunque no tuvieran desafíos, el mensaje era tenés que quedarte en la misma organización para crecer. La gente más joven se da cuenta que puede saltar y puede estar creciendo de empresa en empresa, y que no está mal... Yo cuando me fui de Citibank, fue mi primer empleo formal, antes he dado clase en colegio y me entonces estudiaba en la facu. Cuando fui a Citibank, a Walmart, para el proyecto de Walmart, que a mí me pareció que me hacían director, yo tenía 28 años, mi viejo me dijo, sí, Walmart es el retailer número uno del mundo, acá no está, pero va a venir, va a crecer, me dijo, pero tan poco tiempo en Citibank ya te vas, no llegaste a cuatro años. Me lo dijo, ¿por qué no te quedas unos años más? Estaba en su ADN, ¿entendés? Pero tiene que ver, yo creo que tiene que ver con los desafíos. Hay empresas que entienden esto y tratan de generarlos, y empresas que no, que se les complica. Es difícil, es igual, desafiar a todos los equipos todo el tiempo, pero creo que es parte del ejercicio de los líderes, totalmente. Además, hoy tenés herramientas cross para desafiar a la gente por todo lo que es la tecnología. O sea, vos sos una empresa que vende lo que sea, un ejemplo más fácil, y vos podés desafiar a toda la organización para pasar al mundo online. Eso es un desafío hoy para los más jóvenes, único. Estés en el área que estés, comercial, no comercial, recursos humanos, lo que sea, cambias el set, digamos, de tu manera de pensar. Hay compañías que lo hacen y compañías que no. Pero si vos mirás las compañías más atractivas hoy en la Argentina en cuanto a empleo, digamos, a Great Place to Work, o lo que quieras, que son los números, la gente igual se va. La gente igual se va. Los jóvenes. No hay factores como LinkedIn. ¿Hay factores? Como LinkedIn. Sí. Que te permite ver un empleo y ver que una misma empresa se vende junto a la gente que lo cobre. Que te proponen desafíos en la misma postulación de búsqueda. Y eso te imaginas buscando constantemente nuevos desafíos. Hoy, ahora que decís eso, hoy tenés un input. Vos como candidato del mercado, que es 100 millones de veces mayor que los que teníamos nosotros. Vos antes salías a buscar trabajo. Hoy te buscan a vos. No es porque te llamen por teléfono un headhunter, sino porque te buscan las redes sociales. Conocen tu historia. Entonces, te están bombardeando de lo que... A mí me siguen llegando posiciones sin que yo me... Fíjense, yo no miro el mundo para irme a vivir afuera. Y me siguen llegando posiciones por todo mi manejo en las redes sociales de búsquedas en Europa, en Estados Unidos. O sea, tenés un input que hace que vos también te seduzca. ¿Entendés? Entonces, vos podés estar motivado en tu trabajo, pero recibís y lees, y sin estar buscando, empezás a buscar. Es muy real. Sí, no, es de locos. Es de piedra. Es de piedra. ¿Cómo? Con el día en la mano, marcando. Claro, marcando el que te gustaba. Exactamente. Esperando la fila. El primer aviso que yo puse para Walmart en Argentina, no para la Casa Central, cuando armamos el primer Supercenter o el Sam's. No sé si ustedes saben que Walmart tiene un negocio que es Sam's Club, que abrió seis, después se los vendió a Easy, que es como Easy, que no funcionó en Argentina porque tenías que pagar 30 dólares de membresía, como se paga en el mundo. Acá el concepto en el argentino de pagar para poder entrar, o sea, te permito comprar, pero pagar antes no existe, no existía. No me acuerdo si fue Sam's o el Supercenter. No sé si es el Supercenter. El primero que abrimos en Avellaneda, ¿saben la cola, me necesito acordar, la cola de gente que vino? En dos días, ¿cuánta gente entrevistamos? Alquilamos carromatos de circo, en esa época había muchos circos, entonces alquilamos los carromatos hechos en lugares para entrevistar. ¿Saben cuánta gente vino en dos días? Esas colas que se hacían. Digan. Dos mil. ¿Qué más? Salimos en la primera etapa de la Nación, me acuerdo, como si fuera hoy. Dieciocho mil. La gente iba con el currículum en la mano. Y piensen esto, fíjense, nosotros tuvimos después que administrar que, además de todas las entrevistas de dieciocho mil en dos días, dieciocho mil papeles, que no eran de una hoja, como pedimos a la gente que tenga el currículum hoy. En esa época, el mínimo era cinco. Con todos los certificados, los diplomas que se ponían antes. O sea, el mundo cambió en 20 años. El mundo cambió en 20 años. Yo para ir terminando, les diría que se lleven la posibilidad de animar, a darse cuenta que el mundo cambió, que el mundo sigue cambiando semana a semana de manera absoluta y que uno tiene que animar a desafiarse. Que es el gran problema que tenemos todos los seres humanos. A animarse a plantear que las cosas pueden ser diferentes. Y esto parece una frase dicha, pero es así. Las cosas son diferentes. Y uno no se anima a planteárselas, ¿no? Yo siempre digo, cuando hablo de esto para ir terminando, una frase de mi padre que me parece que es buenísima es, mi padre dice, mi padre ahora tiene 87, ¿no? Papá está muy bien. Y papá, esto lo dijo hace unos cuantos años, dijo, la diversidad siempre está enfrente. Está en la familia enfrente, está en un amigo, está en el vecino, hasta que un hijo te dice que es gay y la diversidad está en casa. Esa fue la frase de mi padre, digamos, a posteriori, que yo le dije que era gay. Entonces, eso es evolucionar. En un tipo que en ese momento tenía 70 años, eso es evolucionar, digamos, es evolucionar. Y yo siempre le cuento el caso porque para mí, así como conozco muchísima gente que no ha podido evolucionar ni un centímetro, digo, cuando mi padre dice eso, lo que está diciendo es, empecemos a darnos cuenta que las cosas pasan adentro, no pasan afuera. Yo siempre digo, lo digo en chiste, pero lo digo en serio, todos tuvimos en nuestra historia una tía lesbiana. Todos. ¿Por qué? Porque yo escuché toda mi vida en mi casa, en la de mis amigos, ay, la tía Clota, que nunca consiguió un hombre para casarse y que nunca nadie la quiso. Y bueno, se fue a vivir con la amiga, porque la amiga también nunca consiguió un hombre que la quisiese y viven juntas para acompañarse. Dejémonos de joder. Pero esa era la manera que lo decíamos hace 30 años atrás. Y era así, porque había tías lesbianas también en esa época. Y si uno mira a las tías de uno y las tías de los amigos, acuérdense que la van a encontrar si hacen ejercicio esta noche. Lo que pasa es que era la tía soltera, era la solterona, no se enamoró nunca. Entonces, la diversidad está mucho más cerca de lo que uno piensa. Entonces es importante porque esto también hace que uno evolucione, que uno piense y que a los equipos los haga sentir mucho más inclusivos. Porque la diversidad es de pensamiento, no es de orientación sexual, no es de religión, es de pensamiento. Los que no piensan como nosotros están equivocados. Y la realidad es que en nuestros equipos tenemos mucha gente que piensa distinto, porque para ellos nosotros somos los que pensamos distinto. Entonces, no tenemos que ponernos todos de acuerdo, porque si nos pusiéramos todos de acuerdo, no seríamos un equipo diverso. Lo que sí tenemos que pensar es que la diversidad suma. Entonces, animémonos a generar estos cambios de, che, y cuando vos pensás diverso, ¿qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que pensás? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Pues me ayudás a pensar a mí. Entonces yo les pediría que como ejercicio se animen a pensar que puede ser que tener equipos diversos nos ayude a evolucionar, a pensar distinto y a aceptar que las cosas se pueden mirar distintas también. Bueno, muchísimas gracias y espero que los ayude. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!